Muy buen día para todos. Buen día, Alfredo. ¿Cómo estás? Bueno, el lunes el gobierno va a presentar finalmente el proyecto de ley de presupuesto para el año 2020 que básicamente incluye los principales lineamientos de lo que va a estimar como ingreso y en función de eso los gastos que tiene pensado hacer para que el funcionamiento del Estado sea acorde con la política del gobierno, en este caso de Macri, claro. Pero uno dice, bueno, si no es Macri y es Alberto Fernández, ¿qué ocurrirá? ¿Con qué presupuesto asumirá Alberto Fernández? ¿Con el que le vote el Congreso hoy? Bueno, está claro que va a haber modificaciones seguramente del proyecto que, claro, tiene que pasar por ambas cámaras. Pero hay un dato que me parece que hay que tomar como contexto. Porque uno dice, bueno, ¿qué incluye este proyecto? Lo decían ustedes, inflación 34%, dólar a 67 pesos promedio, un crecimiento de la economía del 1% y uno dice, ¿y esto es realmente sustentable? Porque, a ver, si a mí me dicen que la inflación este año va a terminar en el 55% aproximadamente y me venden que el año que viene será del 34% y quizá yo compre, firmo ya mismo, ojalá sea el 34% y no sea mucho más. Pero ¿quién me asegura que va a ocurrir eso? Por supuesto nadie en un contexto tan volátil como el que estamos. Pero valen los antecedentes que vamos a presentar. Gestión, Mauricio Macri. ¿Con qué presupuesto se presentó para el año en curso? ¿Y qué se terminó ejecutando? Fíjense los cambios enormes, por eso hay que poner énfasis en esto de decir, che, estos números serán realmente así o será cualquier otra cosa a futuro. Macri asume con un proyecto que envía la expresidenta Cristina Fernández, todavía en ejercicio del poder. En ese momento, para el año siguiente, o sea, para 2016, ¿qué proyectaba Cristina? Una inflación del 14,5%, un dólar a 10,6. En ese momento estaba en 9 y pico, no llegaba a 10. Y un crecimiento de la economía del 3%. ¿Qué terminó ocurriendo en la práctica el primer año de Macri? La inflación se disparó casi al 40%, fíjense la enorme diferencia con el presupuesto original. El dólar, hubo devaluación, se fue 14,8 promedio, llegó más alto a fin de año, pues fue un promedio del año, y la economía cayó 2,1%. Fíjense la enorme diferencia entre lo que se presupuestó, se proyectó, y después lo que se ejecutó. Vamos ya a Macri, gestión Macri plena, presupuesto elaborado por Macri y ejecutado por Macri. 2017, inflación en un rango del 12 al 17, fue del 25,5, bueno, tan lejos no estuvo. Dólar, 17,9, el promedio fue 18,8. O sea, fue un promedio que estuvo en línea con el presupuesto. Crecimiento de la economía, 3,5, fueron bastante optimistas, fue 2,7. Pero estuvo muy cercano de lo que se proyectó respecto a lo que se presupuestó. Fue el mejor año de Macri, obviamente. La siguiente, por favor, comienza la debacle. Presupuesto 2018, inflación 15,7, termina en el 47,6. Esto es el año pasado. Dólar, proyectaron 19,3. Dólar promedio 28,3, pero cerró el año en 39. O sea, se les disparó la variable dólar por las nubes. Economía, 3,5 crecimiento, cayó 2,5. O sea, le fue definitivamente mal, no fue mal. Finalmente, 2019, rápidamente. ¿Qué pasó 2019? Se proyectó para este año en curso una inflación del 34,8 promedio. Se estima que va a cerrar en el 55%, o sea, mucho más arriba. Dólar, 40,1. Se supone que va a cerrar el año en 66. No cerró todavía. Producto bruto interno, o sea, economía, menos 0,5. Bueno, sería bastante peor 2,5. Ese es el contexto que nos permite suponer que lo que se proyecta finalmente no se termina ejecutando.